Más información www.más.com ¡Ay, déjame, Señor! ¡Abre un programa de Dios! ¡Ale, déjame, Señor! ¡Abre un programa de Dios! ¡Queremos dar la luz de la mente, en un lugar de los hombres! ¡Conquita tu cabeza, Señor! ¡Ay, déjame, Señor! ¡Ale, déjame, Señor! ¡Queremos dar la luz de la mente, en un lugar de los hombres! ¡Conquita tu cabeza, Señor! ¡Ale, déjame, Señor! ¡Queremos dar la luz de la mente, en un lugar de los hombres! ¡Conquita tu cabeza, Señor! ¡Conquita tu cabeza, Señor! El poder de Dios 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 El poder de Dios